Música Colores para esta temporada, tenemos el colorado, tenemos algo de verde, algo de bordeaux, tenemos un poco de rosa que es lo que viene también para el verano que viene, nos estamos adelantando, después en jeans incorporamos mucho engomado, en tejidos tenemos mucha lana cashmere que es nuestro fuerte. Música Me encanta, me parece ropa super combinable, clásica pero a su vez tiene mucha onda. Es perfecto, la ropa es perfecta. ¿Con qué nos tentamos esta vuelta? Con una camisa de Animal Print. Hay una gama muy completa y muy renovada. Tenemos jeans, una línea con muchos lavados, tenemos algunos lavados bastante sofisticados, con denim japonés y bueno, eso es para alguien que por ejemplo le gusta el jean, como que es un cultor, digamos, del jean y busca algo más, ¿no? Música Es sencillo, o te vestís o te sabes vestir. Para eso está etiqueta negra. Algo nuevo siempre. ¿Por qué recomendar la etiqueta negra al resto de los hombres? Yo creo que por la exclusividad más que nada. ¿Por qué los hombres eligen este lugar para vestirse? Por lo clásico, por lo tradicional y por, como te decía, la calidad de las telas es genial. Una camisita, alguna camperita, cómo no. Te agarré justo eligiendo la prenda para el fin de semana. Sí, para el fin de semana. Un buen asado con los chicos y una camisa que nunca falla. Desde ya. Desde ya. Me gusta el estilo que tiene. Venimos los dos, sí. ¿Ventaja o desventaja? No, no, no. Es ventaja porque ya se paga lo de ella, así que... Entonces van los dos en composé. Sí, sí, sí. Música Las que nunca pueden faltar son las calzas que les gustan a todas, que siempre tienen cierres, les incorporamos diferentes cierres o combinados con cuero, que eso es como que es infaltable para nosotras. Este año tienen el placer también de estar junto a la selección argentina, de ser quienes los visten. Sí, con un poquito de suerte, Tigreta Negra va a ser campeona también. Vestimos a todo el plantel y a todo el grupo técnico. Música Es una ropa que me gusta, tiene mucha onda y bueno, me encanta. Segundo mí el cashmere permite suda en inverno. Tiempo achuta. Sí, la línea de cashmere me permite su tono. Es buena, es piola. Y va innovando siempre. Los chicos que te atienden, excelente. Cada año se renueva para bien, para lo mejor. Y por ese motivo está de acuerdo, digamos, a la gente de hoy. La excusa es venir a acompañarlo a él y tentarnos nosotras. Sí, en realidad lo acompaño, pero es verdad, es mentiroso. Para mí es único, qué sé yo, me encanta. Yo uso mucho de etiqueta negra. Si bien no tiene la cantidad de modelos, pero son únicos. Siempre estás bien vestida. Sí. 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 Gracias.